¿Cómo les va? Les saludo con mucho gusto, soy Alfredo Naime. Les invito como cada semana a acercarse al portal digital de la Jornada de Oriente para leer mi columna sobre cine, que en esta ocasión es de alguna forma retro porque se refiere a una película llamada Cuatro Bodas y un Funeral. Para mí una de las películas británicas modernas más atesoradas, digamos, que existen. Es una película de los años noventas y de verdad, de verdad, de verdad, me parece que es una película, sí, genuinamente atesorada. Entonces, hablo sobre Cuatro Bodas y un Funeral esta semana, ahí en el portal digital de la Jornada de Oriente. Háganme el favor de acercarse, de leerme y de leer a mis compañeros de opinión que siempre tienen temas interesantes. Abrazo para todos y seguimos en contacto. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.